Si bien han pasado 15 años desde que ocurrieron los hechos que vinculan al exgobernador, según el Código Penal, en este caso el Estado tiene hasta el término de la pena máxima del delito para realizar la investigación, el cual incluso se amplía cuando son servidores públicos los investigados. Para este caso, las leyes 599 y 600 del año 2000 disponían que el término máximo de prescripción para el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales era de 12 años y para el delito de peculado por apropiación de 15 años. Sin embargo, al disponerse por parte del mismo legislador que a los servidores públicos como el doctor Aníbal Gavirio Correa, se les aumentaría un término de prescripción en una tercera parte, tendríamos entonces que para el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales sería de 16 años y para el delito de peculado por apropiación el máximo término dispuesto en la ley de 20 años como tal. Sin embargo, para algunos abogados penalistas entrevistados por Noticias Telemedellín, no hay un fin constitucional ni ningún tipo de urgencia para privar de la libertad al exgobernador de Antioquia. Una urgencia para privar a alguien de la libertad es que se esté reiterando en la conducta de que la prueba que reposa se está desapareciendo, de que hay un peligro para la sociedad, de que hay un peligro para las víctimas. Ahora estamos ante un derecho penal liberal, ante un derecho penal garantista, que lo que debe proponer el Estado es, como última ratio, privar de la libertad a una persona. Una vez se haga efectiva la detención, la defensa de Aníbal Gaviria tendrá derecho a interponer un recurso de reposición o apelación y su responsabilidad o no en los delitos con los que se le vinculan deberá ser definida por la Corte Suprema de Justicia.